¡Suscríbete! 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 � ¡Black Nima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! Ya, ya. Ya, ya. ¿Por qué? Screenshot. Impecialmente a la parte del Q&A. ¿Qué? ¿Qué es lo que se haces? ¿Me dañan? ¿Vale? ¿Es lo que se haces? ¿Qué? ¿Cómo se hay que se haces? El empiezo y el empiezo. ¡Es el empiezo de Q&A! ¿Vale? ¿Cone oración al león o Spino? ¿No? ¿Esto? ¿Esto? ¿Cone o un empiezo. ¿No? ¿Cuén? ¿Qué? ¡Está bien. ¡Porque, acusamos a Bingo. ¡Oh! ¡Wow! ¡Nakapaabot din sila sa Ilahang TV! ¿Cuál es la impiliy sa crash, guys? ¡Nabot naginagin mong TV, gau dyan! ¡Nabot naginagin ka nag-america Ilahang TV nga na daob! ¡Hari alaw ni ane! ¿Aaron ikang yung mo claim? ¡Gan eh! ¡Kisinakadawag ane! ¡Oh! ¡Niabot na John! ¡Insan eh! ¡Agruan! ¡Inscreenshot ha! ¡Katong nakadawag sa Kuan! ¡Sakadawag ane! ¡Napagin ni! ¡Nainakadawag ane! ¡Bag with... ¡Wallet! ¡Napagin ni! ¡Aaron! ¡Nainakadawag ane! ¡Screenshot kumakadawag ane! ¡Pinaraling ni yung mga premium, wow! ¡Singbag! ¡Aaron na akoy! ¡Murag na na screenshot ane John! ¡Murag! ¡Nakanan mo yung mga screenshot o! ¡Wow! 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 ¡Samsung 8! ¡Ay! ¡Samsung 8! ¡IKARFYU! Uравijos! Uравijos! Oh, esto es un JUDYGRA ¡出o! Urafía slingük bag, ¿ya está? ¿es se dramácan, ¿ya? ¿está Joe? Commen wide back Josh le dice ¡ ases lo Arts! ��을 This one, iPhone, iPhone bag, iPhone phone bag, kasi nakadawagani, paliwag, screenshot, 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 pamayen lang po, pamayen lang po, this one, kahi kasi nakadawagani. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.